Si te gustó lo que vistes con la nueva tecnología de OpenAI ZORA, en este vídeo te voy a mostrar algo alucinante que no vas a creer. La nueva inteligencia artificial financiada por Alibaba. Este mundo no deja de sorprendernos. Definitivamente, la IA sigue avanzando a pasos agigantados. Y en esta ocasión le tocó a un gigante asiático, que es Alibaba. Como bien lo sabes, Alibaba ha estado haciendo importantes inversiones en temas de e-commerce y todo lo referente a tecnología. Recientemente, dentro de Alibaba hay un departamento de inteligencia en computación que acaba de financiar un proyecto que se llama EMO. Y este proyecto realmente es sorprendente. Esta tecnología lo que permite es agarrar una foto estática de cualquier persona y lo puede animar. Pero una animación bastante real. No solamente me permite animar esa foto, sino que me permite también sincronizar los labios de una forma tan espectacularmente buena. Que puede hasta cantar una canción con solo presentarle una foto y agregarle la música. Así como lo oyes. Realmente sorprendente. Pero no voy a hablar mucho. Te voy a mostrar algunos ejemplos para que entiendas el nivel de tecnología a la que estamos llegando. Este primer ejemplo que te voy a colocar es precisamente de ese video sorprendente que puedes ver acá. Que este video fue el creado por Zora. La nueva inteligencia artificial de OpenEye. Que lo que hace es que a través de texto genera videos cinematográficos como el que estás viendo en este momento. ¿Qué hizo Emo? Agarró y le sacó una foto a esta modelo que aparece acá. Y solo con la foto le agregó una fuente de audio. Y automáticamente lo que hace es animar y empieza a mover los labios de una forma tal que lo vas a descubrir. Algo muy importante es que aquí podemos ver en la parte superior izquierda a tu pantalla la fuente de la voz. Esta es la persona que está hablando. Debajo está la referencia que es la foto que sacaron del video de Zora. Y del lado derecho ya es el resultado generativo de esta tecnología. Lo que quiero que veas es el nivel de facción que tiene esta animación. El movimiento de labios. Y obviamente las expresiones que muestra. Realmente esto nunca se había visto en una inteligencia artificial hasta la fecha. Así que ponle mucha atención a estos detalles. Y es a través de la forma de estos sistemas de sistemas de AI que colaboramos con. Y quizás tenemos varios de ellos. Y quizás todos tienen diferentes competencias. Y quizás tenemos una generalidad que nos acompaña a todo el mundo. que conoce todo. Y conoce todo sobre mi contexto. Con lo que he estado a ver hoy. Lo que es mis objetivos. Como en la vida, en la trabajo. Y me guiore y me coche. Y tal. y puedes imaginar eso siendo súper, súper poderoso. De una forma muy natural con esta persona. Interesante, ¿no? Aquí definitivamente esto va a generar, como todo, factores positivos y factores negativos. En el término de que vamos a poder ser más ágiles a la hora de generar contenido, podemos ser mucho más creativos si queremos utilizar algún personaje del pasado. Tenemos otros retos importantes que es, por ejemplo, la protección de datos, la protección de derechos de imagen, que hay que ver cómo se va solucionando estos detalles. Sin embargo, esto a lo que podemos ver en esta primicia es realmente sorprendente. Ahora, ¿cómo encuentro este proyecto? Este proyecto, como bien se menciona, es un proyecto financiado por Alibaba. Actualmente, al igual que Zora, lo que hicieron fue dar un adelanto de los resultados que da este tipo de tecnología. Lo vamos a poder encontrar en G-Hop. Aquí podemos ver en primicia lo que es un pequeño reporte que hizo, en este caso, la empresa para definir un poco lo que son los alcances de este tipo de tecnología y explicar cómo es que esta tecnología funciona. Y es muy sencillo. Como logras ver acá, aquí simple y sencillamente vamos a agarrar la fuente, ya sea la fuente de audio, que puede ser una persona, como acabas de ver, que es una fuente de audio natural. La ingresamos al sistema o puede ser también una canción. Podemos agarrar una canción, agregarle al sistema y lo que tenemos que hacer es solamente agregarle una imagen estática. Y lo que hace la tecnología, en este caso, es ya animar y generar el video de forma tal que se ve bastante natural. Aquí lo podemos observar. Aquí, en esta plataforma, podemos ver diferentes ejemplos. De hecho, aquí vemos un ejemplo de canto. Sin embargo, aquí tenemos un tema de derechos de autor. Vamos a ver si le colocamos uno para que usted lo pueda observar de una forma bastante dinámica, pero no te lo voy a poder poner mucho tiempo por temas de derechos de autor. Aquí explico un poco el método de la tecnología, cómo es que se desarrolla y cómo se utiliza este tipo de tecnología. Esto es un poco más avanzado, pero aquí está toda la información. Algo muy importante, esta tecnología de momento no ha sido liberada al público. Esto es solamente un avance, pero el avance que nos acaba de entregar realmente es sorprendente, como lograste observar. Te voy a poner algunos otros ejemplos. Acá podemos ver, inclusive, la Mona Lisa cantando. Aquí podemos ver igual a la misma modelo de Zora, que le agregaron una música. Vamos a ver a esta. Podemos ver también aquí otras opciones de canto. Voy a ponerle, por ejemplo, esta. Vamos a ponerle unos cinco segunditos de esta para que puedas observar, en este caso, la misma modelo, pero ahora con una fuente de audio. Mira qué interesante. Interesante, ¿no? Aquí ya se puede, inclusive, agarrar a cualquier persona, meterle una fuente de audio y se vuelve famoso, porque va a ser la sincronización de labios bastante dinámicas y muy realistas como el que acabas de ver. Ahora, te voy a poner otro ejemplo, pero eso sí te voy a quitar el audio para que puedas apreciar el movimiento de las facciones que hace esta tecnología. Por ejemplo, mira, esta sería la foto, ¿ok? Y acá vamos a ver ya el movimiento que hace. Voy a ponerlo sin audio, por temas de derechos de autor, pero para que más o menos veas el movimiento que te digo. Mira los ojos, por ejemplo. Vea los labios, mire la mirada que hace este tipo de personaje, vuelve a ver hacia un lado, se mueve. Mira. Si lo logras ver, la primera impresión es que se ve bastante natural, ¿cierto? Pero mira, o sea, ya el movimiento no solamente se queda en los labios, sino que se queda en el cuerpo, mira los ojos, la mirada, las facciones, las sonrisas. Mira, mira qué interesante el nivel de detalle que ya me genera este tipo de tecnología, ¿ok? Y está en su etapa inicial, que es lo más interesante de todo esto. En su etapa inicial. No me imagino de esto verlo aquí a un año, verlo aquí a unos meses. Definitivamente esto va a cambiar el juego por completo, ¿ok? Ahora, voy a ponerte un último ejemplo. Aquí podemos ver también algo rápido, Leonardo DiCaprio rapeando. Vamos a ponerlo a rapear unos cinco segundos también ahí para que no haya problemas. Mira. Ahí vimos a Leonardo DiCaprio en sus épocas de oro, en el Titanic, y ya lo vimos rapeando. Definitivamente es algo sorprendente. Ahora, podemos ver personajes inclusive del pasado hablando. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos a la Mona Lisa. Vamos a ver a la Mona Lisa. La imagen de la Mona Lisa, vamos a verla ya con una fuente de audio y vamos a ver las facciones y todo lo que te expliqué anteriormente. Mira en este caso cómo es. Sí. Juan. En este caso. He was to imagine me, his love, his mistress. And I sent him every day to meet me, at which time would I, being but a meanish youth, grieve, different, changeable, longing, and liking, proud, fantastically, pish, shallow. Wow, no sé tú, pero esto a mí me tiene muy, muy emocionado. Asustado también, pero más que asustado, me tiene muy emocionado de lo rápido que está avanzando esta tecnología. Y sin duda, este año 2024 va a ser un año de mucho avance en temas de inteligencia artificial porque empezamos el año con este nivel de sorpresas. Así que definitivamente esto, esto no, no, no sé. O sea, déjame saber en los comentarios qué te está pareciendo esto. No sé si soy yo el único que está así como, como temblando con esto. Quiero saber tu opinión, me encantaría saberlo. Te leo en los comentarios. Ahora te voy a poner un último ejemplo. ¿Quién vio la película del Joker? Ah, te gustó, ¿verdad? Este personaje épico. Bueno, este personaje también le agregaron una voz, pero la fuente de la voz es la misma del personaje. Entonces agarraron una imagen y le agarraron la misma fuente de voz del personaje y los resultados fueron los siguientes. Mira qué interesante en este caso lo que logramos observar acá. Mira, esta es la imagen y ese es el resultado, obviamente, de esta imagen con la voz del mismo personaje. Mira qué interesante. Bueno, guacantísimo. Bueno, guacantísimo. Ok, aquí ya llegamos a un nivel superior. Aquí, si lograste observar con detalle, no solamente se ven las facciones, sino que aquí ya el personaje toma un nivel de realismo bastante interesante porque le ha significado a las palabras. Viste cómo jugó con las tonalidades y las facciones de la voz reflejadas en sus expresiones. Ya eso es algo que está dejando mucho que hablar a nivel mundial. Muchos estamos sorprendidos con esta tecnología. Como te lo dije anteriormente, es una tecnología que está en esta primera versión donde están anunciando el proyecto, los avances que está teniendo. De momento, esta tecnología no ha sido liberada al público, sin embargo, te voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayas y puedas revisar este documento a mayor detalle y poder darte cuenta de primera mano cuando es que van a lanzar, en este caso, esta tecnología al mercado. Por supuesto que vamos a hacer un tutorial en este canal en cuanto esté liberada para que aprendas a utilizarla y como ya sabes, utilizarla con mucha responsabilidad porque así ya como avanza la tecnología, así tiene que avanzar nuestro nivel de responsabilidad con el uso de ella. Porque como bien sabes, este tipo de tecnología se puede prestar no solamente para buenas intenciones o buenos fines, sino también se puede utilizar para malas intenciones y hacer mucho daño a las personas. Recordemos que esto apenas está empezando, todavía no está regulado, sin embargo, están haciendo esfuerzos para regular este tipo de tecnología, como el internet, cuando lanzó el internet todavía no ha sido regulado, es una gran revolución y ya hay ciertas regulaciones que nos permiten utilizarlos con una mayor libertad. Sin embargo, esto aún está en pañales, como decimos nosotros. Así que vamos a utilizarla con mucha responsabilidad y con mucho respeto hacia lo que vamos a lograr con ellas. Utilicémoslas, potenciemos nuestras habilidades, aprendamos a dinamizarnos con ellas. Recordemos que la tecnología de inteligencia artificial ha llegado para quedarse, no nos podemos quedar fuera de esto, tenemos que aprender de ellas y en este canal a eso nos dedicamos. A que puedas utilizar esta tecnología de primera mano, aprendas a utilizarla y poder ampliar tus habilidades para que puedas ser mucho más competitivo en el mundo en el que nos encontramos. Estoy seguro que pronto vamos a ver nuevas noticias sobre esta tecnología. Si te gustó este video, déjamelo saber con un buen like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y enciendas esa campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. De momento me despido, no sin antes enviarte un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.